Bien, ahora si bien pasamos, estas son las mañanitas Marrecio A las muchachas bonitas se las cantamos Despierta, despierta, mira Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la vivo, a la bajo ¡Bravo! ¡Chiquitibumbumbita! ¡Chiquitibumbumbita! ¡Qué bonita! Muy bien Ahora si todos los niños hacia atrás a sentarse A su sillón, a su silla ¡Buenos días! ¡Buenos días!